¡Hola, Marcos! ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Marcos! ¿Cómo estás ahí? ¿Bien y tú? Bien, pero estresada con mi closet. ¿Dónde está el conflicto? Allá. Tengo pura muralla, toda la ropa tirada, todas las cajas por todos lados, no sé dónde tengo la ropa, no tengo nada. Muéstrame, muéstrame. Acompáñame. Este es el conflicto. Está complicado, porque nosotros llegamos a esta casa, el closet era muy chico, acá había un muro, el closet no tenía nada de luz, era todo apretado, entonces construimos, botamos muros, está mucho más grande, pero no logro imaginarme en mi cabeza esto, porque primero yo tengo muchos zapatos. Muchos. Tengo un tema con los zapatos. Entonces quiero como un espacio con hartos zapatos. Ya. Ocupar tus vestidos con más hipientos como largo, aparte los de vento, entonces, claro, tengo más o menos claro las necesidades, pero no logro armarlo y quiero algo como más luminoso, no sé. Perfecto. Tengo varias ideas, sí, por lo que veo creo que tiene mucho potencial el espacio, o sea, podemos aprovechar toda la altura que hay, podemos poner una isla, podemos dejar distintos sectores para que encuentres mejor tu ropa y sea todo más ordenado, menos estrés, uno de zapatos, otro de vestidos largos, podemos trabajar con cinta LED para que todo se vea más iluminado y buscar algún color que te acomode, que sea dentro de la paleta de colores más cálido, que te quede más acogedor y en tonos claros para que se vea más amplio. ¿Qué te parece? Ah, mi marido también tiene que tener un espacio, le podemos dejar así como un... El rinconcito ese nomás. Sí, ya. Quedan felices. Perfecto, entonces, hay harto por hacer, nos ponemos a trabajar ya. Urgente, por favor, porque te juro que estoy desesperada. Buenísimo, a toda máquina. Buenísimo.